El programa de Magíster en Innovación de la Universidad de Olfo Ibáñez es el primer programa de su tipo en nuestro país. Cuenta con profesores de excelencia, con una vasta trayectoria tanto en la academia como en el sector privado. En nuestro programa los alumnos aprenden a liderar los procesos de innovación de principio a fin. El programa combina tanto aspectos teóricos como prácticos. Este programa está orientado a profesionales de las más diversas áreas, desde la ciencia y la ingeniería hasta la humanidad y los negocios, pasando por la arquitectura, el diseño y el arte. En general nuestros alumnos son personas que andan buscando liderar procesos de innovación y mejorar la estrategia competitiva de sus organizaciones, empresas y emprendimientos. Nuestros alumnos son los encargados de desarrollar proyectos o mejorar la estrategia competitiva, de sus organizaciones por medio del lanzamiento de nuevos productos, procesos o servicios. Nuestros alumnos son ejecutivos, empresarios, directivos, gerentes, consultores que están día a día trabajando en el proceso de innovación dentro de sus organizaciones. La principal fortaleza y sello distintivo de este programa es que no solamente entrega conceptos teóricos sino también herramientas prácticas, pero por sobre todo entrega a nuestros alumnos una experiencia que les permite liberar y desarrollar todo su potencial para liderar los procesos de transformación y cambio y de innovación que sus empresas, organizaciones y emprendimientos andan buscando. Gracias.